Y esta noche, para platicarnos más sobre este tema, nos acompaña en el estudio Víctor Caballero, Secretario de Educación en el Estado. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Diana. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Adelante. Bueno, pues como estábamos escuchando ahorita, son 50 mil millones de pesos en 30 mil planteles. ¿Esto en qué beneficia, qué beneficio trae a Yucatán? Mira, yo creo que es importante que el público sepa del gran esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional y a nivel estatal por el presidente de la República y el gobernador del Estado para impulsar toda la calidad educativa del país. Se está trabajando en muchos rubros, tanto en la preparación de nuestros docentes como el tema de infraestructura. Son elementos que son básicos si queremos hablar de educación de calidad. Precisamente ayer, como vimos en la nota, el gobernador del Estado asistió a una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, junto con el presidente de la República, y allá se suscribió un acuerdo en donde los estados participan con el gobierno federal para implementar los CIEM, que son los Certificados de Infraestructura y Educación Nacional, que significa que en el país se puedan atender más de 30 mil escuelas con un fondo de cerca de 50 mil millones de pesos. Eso, para Yucatán, significa tener la posibilidad de un recurso extraordinario superior a los mil millones de pesos. La instrucción del gobernador es unirlo a los fondos que tenemos para este tipo de actividades y en conjunto estimamos que tendremos durante los próximos tres años un presupuesto aproximado de mil seiscientos millones de pesos. ¿Cuál es el objetivo? En Yucatán tenemos poco más de tres mil escuelas públicas que reclaman diversos tipos de atenciones. Desde servicios básicos, como escuchaba yo a la maestra hace un momento mencionar, en escuelas del centro de la ciudad que son centenarias y necesitan atención, como de localidades que se encuentran muy lejos de la capital, en poblaciones alejadas, en gran medida en poblaciones en donde hay una presencia indígena importante, que requieren de atención también, pues igual como lo requiere una escuela grande. Entonces, el gobernador nos ha pedido en la Secretaría de Educación que hagamos una revisión de las necesidades de las escuelas. Hace un par de años, Ariadna, se hizo una encuesta para poder conocer las necesidades de las escuelas. Eso nos permite tener una primera parte de las necesidades más urgentes. Sin embargo, vamos a estar trabajando en el transcurso de las próximas semanas para poder revisar, actualizar la información, porque en estos tres años también hay que decir que el gobierno del Estado, junto con el gobierno de la República, ha realizado importantes acciones a través de programas de escuelas de calidad, de tiempo completo, escuelas de excelencia, etc. Entonces, los propios padres de familia participan, algunos ayuntamientos también hacen acciones en las escuelas. Y bueno, tenemos que actualizar esta información, porque el gobernador lo que quiere es que podamos servir a la mayor cantidad de escuelas que existen en Yucatán. 1.600 millones de pesos, pues bueno, es una cantidad importante, pero también ante la necesidad, pues tenemos que ser muy eficientes, muy transparentes en su ejercicio. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando en este momento para ir definiéndolas. Entonces, el propósito es, como dijo el presidente de la República y el gobernador del Estado Orlando Zapata Bello ayer en la intervención en Conago, el gran propósito de todo el esfuerzo educativo que se está haciendo es que en la escuela, Arianna, se sienta realmente el beneficio, la mejora. Porque hay que reconocer que en otros momentos el proceso era inverso, como que se trabajaba para fortalecer a la secretaría, cuando en realidad se debería trabajar para fortalecer a la escuela. Allá es donde los niños asisten, los padres de familia están, donde se debe sentir la mejora. Entonces, el propósito de este esfuerzo económico que se está realizando, pues es precisamente mejorar la infraestructura. Así que vamos a estar trabajando a lo largo de este fin de año para consolidar las bases, para que a partir del 2016, 17 y 18 podamos hacer todo un plan de atención a las escuelas de Yucatán. Claro, y bueno, como está comentando, entonces esto es algo para la infraestructura, pero para la educación de calidad. Es que si hablamos de educación de calidad, Arianna, tenemos que hablar de muchos componentes, ¿no? Tenemos que hablar del docente, que hace un gran esfuerzo para servir, para educar y formar a los alumnos. Su capacitación. Su capacitación es muy importante, su actualización permanente también. Pero también es indudable que tenemos que hablar de aulas, tenemos que hablar de mobiliario, tenemos que hablar de laboratorios, tenemos que hablar de baños, tenemos que hablar de infraestructura, de techos en las plazas cívicas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo este gran esfuerzo tiene como propósito mejorar la calidad educativa. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, Arianna, la educación es pilar del desarrollo de toda comunidad. Fundamental. Y el gobierno federal, junto con el gobierno estatal, demuestran en los hechos ese propósito. A nosotros nos va a tocar materializar en los próximos años todas esas mejoras en las escuelas. Hay que decir, Arianna, que todo este proceso de definición de obras la vamos a hacer en conjunto con los maestros, con los padres de familia, para que nos ayuden a definir prioridades. Porque a veces hay muchas necesidades y tenemos que ir definiendo qué va primero, qué va después, para poder hacerlo en forma planeada, en forma programática, para que los recursos nos den para hacer la mayor cantidad de acciones. Claro que sí. Secretario, ¿desea añadir algo más? Pues solamente agradecer a todos y decirle a los padres de familia que el esfuerzo que hace el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el gobierno estatal que encabeza Rolano Zapata Bello, tiene el propósito de elevar la calidad educativa porque es la apuesta que tenemos para todos en diferentes ámbitos, desde el inicial, preescolar, hasta el nivel superior. Y en este proceso, pues muchas dependencias, como la Secretaría de Educación, participan para que logremos ese propósito en Yucatán. Claro, todo es para la formación. Todo es para el beneficio de los habitantes del Estado y que tengamos la mayor cantidad de recursos humanos, de personas que sean ciudadanos de bien, que contribuyan al bienestar de la sociedad. Muchísimas gracias, Secretario, por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias a ti. Buenas noches. Y bueno, como usted ya vio, esta noche nos acompañó el Secretario de Educación en Yucatán, Víctor Caballero. Acompáñenos en Corte Comercial. En un momento regresa.